En medio de la cuarentena y cuando la situación retrocede a los primeros días, cuando todo se endurece y también el aislamiento, el distanciamiento social y la incertidumbre que nos crea esta situación, intentamos una nueva botella al mar, la número 7. Estamos ya a finales de junio del 2020. Hay dos cosas que queremos enfatizar. Una, el convencimiento que tenemos de que la pospandemia tendría que abrir el camino de un mundo nuevo o al menos de una nueva normalidad donde pudiésemos expresar nuestros deseos y provocar cambios en los hábitos y en las costumbres o en las prácticas que nos condujeron a este desastre. Porque estamos convencidos que llegamos a la pandemia como consecuencia de un sistema capitalista venal, destructor de la naturaleza. Hoy colocamos una frase que a nosotros nos parece que nos expresa profundamente, la colocamos en el boletín en la página de Facebook de Trinchera. No defendemos a la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende a través de nosotros. No, la naturaleza no es una cosa que nos excede o que va más allá de nosotros. Nosotros también somos la naturaleza. Es muy importante que comprendamos esto. Y me parece que en la Argentina particularmente deberíamos tenerlo muy en cuenta. Deberíamos sentirnos parte de la naturaleza. Porque todo lo que hagamos nos será devuelto con creces. Y lamentablemente lo que hacemos generalmente es muy malo para el medio ambiente. Nos llegan desde el plano internacional muchas noticias de los pueblos que están saliendo de la pandemia y donde se dan muchísimos signos de cambios posibles. Y muchísimos pensamientos nuevos que refieren a cómo el sistema capitalista y el colonialismo y la devastación del medio ambiente son la causa directa de la zoonosis y de las pandemias que sufrimos y de las que podremos sufrir porque esto amenaza convertirse en una situación casi permanente. Esa es una cuestión. Y la otra tiene que ver con la situación nacional. Nos preocupa mucho que de parte de los presuntos líderes sociales y por parte no solamente del gobierno sino de amplios sectores que lo apoyan, también de la oposición, pero sobre todo de los sectores que pretenden liderar a las barriadas, a los sectores populares que nos sorprende que se permitan una absoluta ignorancia del modelo de agronegocios instalado desde hace muchísimos años. O sea, mientras ignoran el debate, los debates habidos en los últimos 25 años, se permiten dialogar con los que nos proponen nuevas formas de colonización ante China. Esto es terrible, lo vimos de una manera paradigmática en las largas conversaciones tenidas por el chino navarro con Gustavo Groco Patel. Nos pareció terrible. También lo vimos en las reuniones habidas entre unos cuantos dueños de la Argentina en la UBA, planificando las nuevas necesidades de China con respecto a nosotros y proponiendo pasar de la soja a la carne porcina, donde se dijo claramente que en esta oportunidad, en esta nueva versión del modelo, había que darle un lugar preferente a la economía popular. Nos parece terrible. Y por otra parte, vemos cómo el Ministerio de Agroindustria, que siempre ha sido el Ministerio de los Agronegocios, ahora se llama de Agroindustria, pero es lo mismo, está dirigido por notables funcionarios partidarios de la biotecnología o de la agrobiotecnología, como se quiera denominar, que en ese ministerio se haya establecido una dirección de agroecología y que los nuevos, y que los movimientos sociales, todos se embanderen con la agroecología, que no nos queda claro qué cosa es. Más allá de que propongan leyes sobre la agricultura familiar, campesino e indígena, nosotros insistimos en que todo esto es muy poco serio, huele a relato y a simulacro absolutamente, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de estas cuestiones, y en realidad son absolutamente funcionarios o funcionales. Además, muchos son funcionarios, pero además son funcionales al modelo de los agronegocios desde hace muchísimos años. Ellos han explicitado las formas de la coexistencia entre un modelo y el otro. Lamentablemente, corremos el riesgo de que esta enorme oportunidad que nos brinda la pospandemia se frustre por esta falacia de los que han priorizado lo social al modelo de ecología y al modelo nacional y al proyecto nacional, y que no han hecho más que facilitar la instalación y la persecución del modelo extractivista y el modelo de los agronegocios y de la agricultura industrial bajo la justificación social de que se necesitaban planes sociales para mantener a los desempleados o que había que resistir la extensión del modelo agropecuario en Santiago del Estero. Yo recuerdo de cómo todas las organizaciones de Buenos Aires, las organizaciones de militantes de izquierda de Buenos Aires, priorizaban el tema del corrimiento de alambrados en Quimilí, en Santiago del Estero, mientras ignoraban absolutamente el enorme despoblamiento de provincias como Entre Ríos, como Buenos Aires, como Córdoba, etc., arrasadas por la agricultura industrial. En definitiva, que la matriz inspiradora desde el menemismo hasta el presente sigue siendo el modelo de los agronegocios, que en su momento solapó la globalización de la Argentina. El modelo de los agronegocios implicó el pasar de un paradigma de la calidad a un paradigma de la cantidad. Empezamos a hablar de commodities, empezamos a hablar de agricultura industrial, de siembra directa con agrotóxicos, de semillas transgénicas, y sobre todo de commodities, de commodities que se vendían a China y que sigue siendo nuestra principal capacidad de exportación. Porotos transgénicos y aceite de soja. Biodiesel, o sea, utilizar la agricultura para hacer andar los motores. Una serie de cuestiones que en su momento y durante muchos años insistimos en que tenían patas cortas, que no podía llegar muy lejos. Pero nuestra dirigencia incapaz, inepta, ignorante de las cuestiones del mundo se aferró a esas esperanzas, a esas expectativas, perdón. El biodiesel y Vaca Muerta son dos de las grandes expectativas frustradas de nuestra dirigencia. Pero parecen no entender. Ahora siguen aferrados a la soja, los precios de Chicago, que nadie puede manejar sino los propios dueños del mercado de Chicago. No está en nuestras manos. Y por otra parte, a la carne de puercos. Como dice Diego Guelar, el embajador argentino en China durante el macrismo, la Argentina tiene una natural complementaridad con la economía china. Argentina es complementaria de China y necesitaría acoplarse con 50 millones de cerdos a las necesidades de los trabajadores chinos de comer carne, de pasar de la sémola, las verduras y el arroz que comieron durante siglos a la carne porcina. Bueno, muy bien. Es lo que nosotros llamamos el Estado colonial. A China y a la oligarquía financiera internacional que tiene por sede Inglaterra, la Gran Bretaña. Bueno, muy bien. Este es el discurso de las organizaciones sociales. El de la funcionalidad, además del asistencialismo a la pobreza y la manipulación de la pobreza. Nosotros hemos reiterado muchas veces, siguiendo algún concepto de Raúl Sivecki, que nos pareció extraordinario y que él aplicó en México, el concepto de contrainsurgencia. Los movimientos sociales son contrainsurgentes. En realidad, nos adaptamos a conceptos muy extendidos en México, donde se considera la insurgencia como un Estado de exaltación patriótica. Y está, si no legalizado, al menos muy legitimado. Más de una vez, para que los argentinos comprendieran esto y la persistencia del ejército zapatista, dijimos, los insurgentes en México son casi como los sindicatos obreros en la Argentina. Hay una cierta equivalencia. Pues bien, ¿cómo traducir la contrainsurgencia de estos movimientos sociales que, sin ningún tapujo, sin ningún pudor, se manifiestan controladores de los conurbanos obreros, de los conurbanos de pobreza? Que si no estuvieran ellos, ¿qué pasaría?, se preguntan más de una vez. Estallarían. Si no estallan, es gracias a ellos. Al dinero que reparten, a los planes, al control que mantienen sobre las barriadas. ¿Cómo se denominaría eso en la Argentina? Bueno, hay pensadores como Marcelo Gullo que han hablado y han escrito libros sobre la insubordinación fundacional. La insubordinación. Bueno, es lo que, de alguna manera, lo que Rodolfo Cush pensó como la negación en el movimiento popular. Es la insubordinación. Es la insurgencia. La negación. La principal acción del movimiento popular siempre es la de negarse. Alberto Vuela habla del disenso. Pero están todos dando vueltas en torno al mismo concepto. El concepto de que la rebeldía que surge de abajo va en torno a negarse. ¿A negarse a qué? Al sistema. ¿Negarse a qué? A la propuesta de los políticos. ¿Negarse a qué? Negarse al consumo. Negarse a las imágenes y al modo de vida que se nos propone. Negarse a la falsa cultura de los aculturados. ¿Negarse a qué? Negarse al poder. ¿Qué sería la contrainsurgencia en la Argentina? Todo lo contrario de esto. Terminar con la insubordinación. Terminar con la negación. Terminar con el disenso. Y esto es lo que han practicado y sigue practicando la izquierda progresista en la Argentina. Y el problema ahora, ante la pospandemia, el problema que vemos es que son ellos los que están proyectando medidas audaces para el repoblamiento del territorio y para el manejo de los municipios y para una nueva versión de la cultura y del progresismo en la Argentina. Y nos preocupa mucho porque si la oligarquía financiera internacional que maneja en buena medida a China o que está aliada con China tiene dos brazos y lo ha repetido Marcelo, nuestro amigo Marcelo Gullo, hasta el cansancio. Y esos dos brazos son uno, el neoliberalismo que aquí estuvo expresado fundamentalmente por Mauricio Macri. Y del neoliberalismo nos hablan todas estas organizaciones sociales constantemente. El problema es que hay otro brazo y de ese brazo muy pocos hablan. Y ese brazo es el progresismo. El progresismo, el lenguaje inclusivo, las políticas de género, el aborto, ese es el otro brazo de la oligarquía financiera internacional y en la Argentina se permite ignorar este otro brazo. Y se habla solamente del brazo neoliberal. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué gran parte de la izquierda y de los movimientos sociales no pueden advertir, no pueden interpretar el modelo que se instaló en los años 90 de agronegocios, de despoblamiento, de desogización compulsiva y de despoblamiento forzado de las poblaciones? ¿Cómo no pueden comprender la diferencia entre la agricultura industrial que se instaló y lo que había antes? La enorme red de chacras y de familias rurales. Y todo lo convierten en una gran parodia esto de la agricultura familiar campesino-indígena que coexistiría por lo demás con la gran escala agroindustrial de los cultivos transgénicos. O sea, y a ellos les parece bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la izquierda respaldó el modelo de los 90, el modelo de los agronegocios? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la infiltración en el peronismo y la imposición de una mentalidad marxista. Son los resabios de un marxismo decimonónico, quizá mal metabolizado y que además ha sido derrotado en todo el mundo, pero que ha dejado un sustrato de pensamiento erróneo en la Argentina, lo que posibilita que sigamos admirando o que sigamos reconociendo la necesidad de la gran escala del monocultivo, de la producción de commodities, que se valore en exceso la tecnología y la aplicación de tecnologías a las semillas. Yo me acuerdo de una reunión cultural en la Biblioteca Nacional donde Adriana Pugirós, que es la segunda a cargo del Ministerio de Educación a nivel nacional hoy día, hablaba de las semillas con tecnología incorporada. Me acuerdo que yo le grité Adriana, ¿tenés vergüenza de decir transgénicos? Tenía vergüenza de decir transgénicos, pero estaba convencida que el hombre era superior a Dios y que podía incorporarle tecnologías a las semillas que nos proporcionan la naturaleza. una verdadera barbarie y estar a favor del modelo de los agronegocios es una barbarie desde todo punto de vista porque los grandes temas de la complejidad que se ignoran hoy porque hemos caído en un pensamiento absolutamente precario de marxismo del siglo XIX, el tema de la complejidad lo tenía resuelto el peronismo y se lo dejó de lado porque era supuestamente el pensamiento reaccionario y el pensamiento conservador y sin embargo tenemos todavía la carta ambiental de Perón del año 72 que nos da respuesta a todos los interrogantes que tenemos hoy día absolutamente a todos y esa carta ha sido olvidada para reemplazarla por un pensamiento absolutamente precario lamentable que es funcional a los Huerten a los Elstein a los Grobocopatel a todos los que conducen esta Argentina aplastada por el extractivismo por el monocultivo por la agroexportación de commodities definitivamente no importa cuánto hablemos de agroecología o que entendamos por agroecología o la cantidad de cátedras de agroecología que instalemos o las cátedras libres de soberanía alimentaria y todo cuanto digamos de soberanía alimentaria o las expectativas que pongamos en Vicentín no importa nada en la medida en que la matriz inspiradora de las políticas de Estado sea el agronegocio todo lo que hagamos aún con las mejores intenciones va a ser funcional al agronegocio porque el ministerio sigue siendo de la agroindustria y porque la relación a China es política de Estado y no se debate y porque la producción de commodities ha reemplazado a los antiguos paradigmas de la calidad y estamos produciendo cantidad y porque los planes de Bungibor que se aplicaron durante el menemismo siguen vigentes en definitiva que tenemos que modificar este Estado de colonialidad para volver a un proyecto nacional nos llama la atención que cuando se habla de repoblamiento no se habla de ferrocarriles parece que no se enteraron que el campo argentino no estaba compuesto por aldeas como en Europa sino que el campo argentino estaba compuesto por estaciones de ferrocarril que se convirtieron en poblados en grandes poblados rurales tenemos que salir de los camiones de Moyano para volver al ferrocarril los camiones de Moyano nos aplastan nos ahogan trituran toda esperanza de volver a repoblar un espacio vacío enorme tan enorme como en la época del general Roca tan enorme como en la época de la campaña al desierto o peor aún esto tiene que ser modificado pero se requiere un espíritu patriótico se requiere un respaldo a los movimientos jóvenes neorurales que están por todas partes inspirando nuevas políticas se requiere superar el esquema unitario que nos gobierna para abrir el juego a las autonomías provinciales abrir paso a nuevas democracias donde los ciudadanos tengan otro rol donde puedan afirmarse y hay un concepto que no puede dejar de inspirar cualquier política poblacional y es la del arraigo todo el simulacro se ha basado en el desarraigo de las poblaciones desde los años noventa hasta el presente es la ley principal del poder desarraigarnos para que no sepamos lo que queremos y para que no podamos luchar por lo que necesitamos estas son palabras prácticamente textuales de Rodolfo Cush solo el arraigo permite al hombre reencontrarse con la naturaleza y saber que necesita solo el arraigo le permite al hombre y le facilita al hombre entender por qué tiene que plantar árboles mejorar el ambiente tener hijos amar a la patria el arraigo lo necesitamos más que el agua y lo hemos perdido y del tema no se habla porque no está no está en las agendas conceptuales del marxismo decimonónico que guía a nuestra izquierda progresista estamos ante la pospandemia cercana y es una batalla decisiva para reencontrarnos con la patria todo lo que hagamos ahora en el encierro de la cuarentena todo lo que escribamos y todo lo que pensemos y todo lo que dialoguemos aunque sea por teléfono por zoom como fuere es decisivo para reencontrar el destino nacional este es el objetivo de esta batalla de esta botella al mar ojalá muchos la recojan es lo que más deseo gracias gracias